El futbolista iraní Amir Nasser es condenado a muertes por defender los derechos de las mujeres. Con solo 26 años, Amir enfrenta una lucha por su vida. Y es que en Irán lo condenaron a la Org 4, todo por estar a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas. Según el país, el futbolista cometió el delito de moharebe, que significa enemistad con Dios. Por ello, la Asociación de Futbolistas Profesionales pidió ayuda internacional y exigen que se ponga fin a la condena. Esperemos puedan ayudarlo.